La undécima edición del Memorial José María Cifuentes Cifu se celebrará el próximo sábado 28 de diciembre en el campo municipal de Huerta Mata, que será el escenario de este evento deportivo que por estas fechas rinde homenaje a este jugador chiclanero que formó parte de la cantera del Cádiz Club de Fútbol y empezó su andadura deportiva en la Salle llegando a militar unos meses en el Chiclana Club de Fútbol. De esta forma, el décimo primer Memorial Cifu comenzará a las 10 horas con la disputa de un cuadrangular entre los equipos juveniles del Chiclana Club de Fútbol, Chiclana Industrial, APA Santi Petri y Sporting Chiclana. Posteriormente a las 12 y media se celebrará el partido estrella de la jornada entre un combinado formado por amigos de Cifu y el Chiclana Club de Fútbol. Además, hay que recordar que el Memorial tiene carácter benéfico. Así pues, todas las personas que asistan a las instalaciones de Huerta Mata deberán abonar 2 euros a la entrada del recinto. Y toda la recaudación de la taquilla irá destinada a la campaña Ningún Niño Sin Juguetes de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana. Este memorial se celebra el próximo sábado en las instalaciones de Huerta Mata y se viene organizando desde hace un tiempo, ya la 11 edición, como decía, a través de amigos y familiares de José María Cifuente. Con Paco Sánchez también ahí a la cabeza, aunque hoy no nos acompaña, pero siempre ha sido uno de los que más interés ha tenido en que el recuerdo de José María Cifuente permanezca siempre muy vivo. Y así es, como digo, gracias también a eventos de esta característica. Bueno, pues el Memorial va a tener dos partes. Un primer partido a las 10 de la mañana que va a enfrentar a un cuadrangular a los juveniles del Chiclana Cruz de Fútbol, del Chiclana Industrial, del APA Santipeti y del Sporting a las 10 de la mañana. Y posteriormente, como viene siendo también tradicional, podemos decir el partido estrella, que enfrenta por una parte a un conglomerado de amigos de Cifuente, familiares, amigos, deportistas, futbolistas que coincidieron con él. Hay que recordar que nuestro futbolista estuvo en la cantera del Cádiz, tuvo sus comienzos en la Salle, incluso también jugó un tiempo el Chiclana Cruz de Fútbol. Pues bueno, en esa trayectoria la verdad que dejó del camino un legado importante de amigos que nunca se quieren perder este memorial. Por tanto, Huerta Mata el próximo sábado, a las 10 de la mañana al cuadrangular con los juveniles y a las 12 y media el partido entre los amigos de Cifu y el Chiclana Cruz de Fútbol. A los organizadores de este acto, Chiclana Industrial, excelentísimo ayuntamiento, amigos de Cifu. Como bien ha dicho el delegado, además de recordar a su memoria, pues ayudará una vez más con su granito de arena, con vuestra aportación, la aportación de la gente que quiera acompañarnos ese día, a que la campaña de un niño sin juguetes pues siga hacia adelante y que se marquen o se consigan todo lo que en un principio se propuso desde la asociación. Por su parte, Desirez y Fuentes, con gran emoción, ha agradecido al ayuntamiento su colaboración en la organización del memorial, a la Asociación de Reyes Magos por su labor para que todos los niños de Chiclana puedan tener regalos el día 6 de enero, y en especial a Paco y Paquito Sánchez, que son los precursores de que este memorial se llevará a cabo desde el primer año. Quisiera agradecer primero al ayuntamiento la colaboración siempre para que el memorial se celebre en las instalaciones municipales desde hace 11 años, agradecer la labor que de siempre hace la Asociación de Reyes Magos. Pero sobre todo quiero agradecer la labor de Paco Sánchez y Paquito Sánchez porque son los precursores de que este memorial se organizara el primer año y lleve 11 años celebrándose. Gracias a ellos y gracias a todos esos chavalos que jugaron con mi hermano, que están todos los años, que no se lo quieren perder, a todos sus amigos de la barriada, que también están todos este día, a todas las familias y a todos aquellos que quieran colaborar con la campaña Ningún Niños Sujujete. De verdad, gracias por recordarlo cada año porque para nosotros, para la familia, significa mucho que después de 11 años que nos dejara, cada día en Navidad sus amigos se unten para recordarlo como lo recuerdan. Una cita que se va a desarrollar el sábado 28 a las 10 de la mañana en Huerta Mata.